El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, confió en que la economía nacional crecerá un promedio de 2.5% hasta el año 2020, como parte de una etapa expansiva que puede ser la mayor de la historia del país. En un mensaje en el foro Spain Investors Day, que reunió inversionistas y representantes financieros de diferentes países, aseguró que 2017 cerró con un Producto Interno Bruto en 3.1%, con lo que suma tres años consecutivos por encima del 3%. En el evento realizado en Madrid, apuntó que este crecimiento permitió recuperar en 2017 el nivel de renta previo a la crisis económica y crear medio millón de empleos en estos tres años, y en especial el pasado cuando se generaron 611.000. Recalcó que la fase de crecimiento se basa principalmente en el sector exterior, ya que España exporta un tercio de su PIB, lo que además ha contribuido a mejorar la competitividad. Rajoy abundó que además del crecimiento se prevé que la tasa de desempleo baje al 11% de la población económicamente activa en 2020, año en que se podría llegar al equilibrio presupuestario, y la deuda pública en el 91% del PIB. Notimex.